Para continuar, el segundo tema que vamos a abordar es el juego a partir del poste bajo. Generalmente asociamos el juego del poste bajo con la gente grande. En lo particular, a través de muchos años he utilizado otras posiciones para jugar en el poste bajo. Hecho que trae aparejado una reflexión cuando estemos al frente de jóvenes que generalmente los metemos, o los circis, nos metemos en una posición determinada de juego, obviando de pronto esa posición del poste bajo. En lo personal, les cuento, ustedes lo han visto, nosotros hemos jugado en esa posición indudablemente con 5, con 4, con 3, con 2, y hasta algún momento con 1. El ejemplo más claro fue en algunos momentos jugar con Pepe Sánchez en el poste bajo. Por eso, en las situaciones, así como le decía al chico recién, al grande, que también aprendiera a driblar, a conducir, también nos abocamos que a los pequeños les hagan sentir y vivenciar esa posición, porque tácticamente es muy, muy interesante. Si no, es síndrome de contraataque. Por eso le digo, para poder ejercitar esto, tenemos que entender que la sociedad pasador-receptor, una lucha por la posición, que ya vamos a ver un ejercicio muy común, tiene que ser un pase firme, si voy a pasar de dribbling, como estamos diciendo, a una mano, la recepción, agarro el balón con los ojos, el balón tiene que picar a 30 centímetros, a lo sumo, 40 centímetros, por poner una medida cerca del receptor, cerca del receptor. El balón, el balón viene, el balón viene bien abajo. Miren, el balón viene abajo, bien abajo. El balón viene de la cintura para abajo. El balón viene de la cintura para arriba. Viene de la cintura para abajo. Porque si no, es muy factible también que me pueda llegar a rebotar el balón. ¿Cuándo? Perdiendo tiempo, ¿cuándo? ¿Me entienden? La recepción, la recepción, la recepción. La recepción.